hola con todos bienvenidos a otro capítulo de nuestro canal entre vinos y risas en esta ocasión viana ya vio a luz ya tenemos a nuestro bebé está preciosa pero les queremos este vídeo les queremos dar una sorpresa que no lo habíamos sacado antes y vamos a contar y pasar imágenes de nuestras bodas tres bodas como diría mi abuelito falta una entonces espero que se diviertan mucho y gracias de nuevo por estar aquí bueno comienza esta parte me toca a mí bueno pero por donde empezamos cuando me propusiste o ya las bodas directas a ver lo que te propuse bueno ricardo me propuso matrimonio en la iglesia de hecho en la iglesia donde nos casamos después de misa literalmente cuando te dicen cuando para cuando el matrimonio el domingo después de misa bueno para nosotros es súper importante nuestra iglesia que es la dolorosa entonces fue ahí y de ahí una semana después bueno nos fuimos a festejar a un restaurante un restaurante en quito estuvo súper lindo de hecho creo que fue uno de los momentos más bonito tania en teoría y también sencillo y creo que fue un momento tan tan de los dos y me encanta para mí era súper importante que el compromiso que se venía era muy muy fuerte y era un paso que nosotros ya veníamos ya tenía que quedarse en algún momento habíamos conversado mucho con diana pero no sabíamos cuándo porque ya vivíamos juntos ya estábamos como casados llevamos dos años entonces en realidad para mí fue muy importante que sea una conexión de personas o sea de almas y bueno y luego hicimos esto en el restaurante y todo estuvo muy lindo muy chévere pero el detalle estuvo muy bien ni se lo esperó porque fue así literal estábamos ya saliendo de misa le dije espérame porque nosotros teníamos la costumbre de pasarles por agua bendita los anillos que nosotros teníamos unos anillos que nos vimos cuando éramos novios entonces tenía la costumbre de una vez al mes decirle amor dame tu anillo como les bendecía y nos volvíamos a poner y me acerqué y le dije como que amor dame tu anillo ella ni se lo imaginó porque ya habíamos hecho entonces le saqué el anillo ese rato hice el cambio de anillo les bendecí y me arrodillé bueno y andaba solo con el anillo no con la cajita porque yo tendía mucho en la iglesia a estar jugando con no sé los sueltos que él tenía en el bolsillo entonces hice casi la frega de hecho se puso a jugar con el anillo en el bolsillo se puso a tocarle el anillo las bodas fueron tres creo que la más de hecho no creo la más importante fue la primera que fue en puntacana fue todo una odisea porque cuando él me lo dijo me dijo eso fue en los finales de octubre y me dijo tienes hasta enero y yo oh my god ni dos meses y la cosa es que no es que nos teníamos pero siempre hablamos que nuestra boda tiene que ser en la playa y un 24 de enero porque esa es nuestra fecha de aniversario y es como que nuestra fecha de oro lo más importante que pasa en nosotros es el 24 de enero entonces entonces me dice tienes como que solo hasta el 24 de enero y yo digo o sea pero ya ahora cómo vamos a hacer dijo no sé o sea tenemos que y como que no entonces esperamos hasta el siguiente año no tiene que ser este enero entonces bueno nos pusimos a hacer todo las invitaciones todo bueno todo lo hicimos en línea al comienzo estábamos pensando en casarnos en Miami en una playa de allá luego estuvimos también pensando en otras averiguamos en Jamaica averiguamos en San Andrés pero queríamos que vayan como que las personas más importantes obviamente queremos que vayan todos pero al menos los más allegados con nuestros papás nuestros círculos bien cercanos y era difícil tratar de buscar algo obviamente que no sea caro que sea bonito pero al mismo tiempo que nos puedan acompañar como les digo aunque sea 10 personas decíamos pero que sea algo súper íntimo y algo nuestro y nos quedó increíble y ahorita viene el video para que lo vean un carácter ¿Es it this dancing juice? ¿Who cares, baby? I think I wanna marry you Well, I know this little chapel On the boulevard we can go No one will know Oh, come on, girl Ya Ok Pero antes de la boda viene a lo divertido Donde viene la despedida del soltero Y todos los días posteriores Porque las bodas destino se caracterizan De que la boda no es un día Sino son todos los días que nos quedamos ahí Sí, entonces decidimos Punta Cana Porque era uno de los destinos más económicos En parte Y nos gustó bastante Yo no había ido, él sí en sexto curso Y me dijo como Parte de un bávaro tuyo Entonces estuvo súper chévere Este, nos pudieron acompañar Alrededor de unas 24 personas Estuvo súper lindo Creo que estuvieron las personas justas, precisas Y hubo gente que se perdió por otros motivos Que sí querían ir Ya tenían comprado el pasaje Pero no pudieron ir Y la cosa es que Fue una odisea de que Todos puedan llegar el mismo día Porque viajamos justo en mi cumpleaños Del 21 Y la idea era que todos lleguen el 21 Para pasar mi cumpleaños Y el 24 casarnos Pero hubieron atrasos por parte de Copa Fue súper raro Se quedaron en Guayaquil Gente se quedó una noche entera Esperando los vuelos en Guayaquil Gente no pudo viajar En Panamá En Panamá Gente no pudo viajar ese mismo día Pero bueno, la idea es que el 23 ya llegaron todos Todos ya arribaron el 23 Entonces hicimos un itinerario esa semana Y yo les mandé el itinerario Porque hicimos un grupo en Whatsapp Y les mandamos el itinerario a todos Como cada día que íbamos a hacer Entonces este día vamos a estar todo el día en la playa Este día vamos a pasar cada uno con su familia Este día vamos a hacer la despedida de soltera Que ahí les voy a pasar un poco de fotos Y bueno, y de ahí la boda el jueves El jueves era 24 Entonces tenía que ser ese día Y todos los días había llovido Todos los días llovió Justo a la hora que nos íbamos a casar A las 4 de la tarde Entonces decíamos Chuta, ojalá no llueva Porque era justo a la orilla del mar Y justo ese día Como nunca a las 4 y media, 5 Que nos íbamos a casar Hizo un sol increíble Y dejó de llover porque estaba chispeando Estaba chispeando un poquito Y dejó de llover Entonces, y bueno, de ahí el viernes Ya la mayoría se regresó Y bueno, de hecho ya el viernes Casi que nosotros nos perdimos Porque esa de domingo fue como Luna de miel, en parte Aunque luego Creo que en teoría hicimos una luna de miel Ya cuando nos reunimos por acá Pasando por Chicago Pero bueno, es otra historia Y... Y espérate Esa historia de Chicago Y el año que vamos en Canadá Porque es desde nuestra luna de miel Hasta ahorita Desde que estamos en Canadá Se viene en el siguiente video Sí, spot Y bueno, ya lo vamos a contar Nuestra luna de miel Ese fin de semana Estuvo algo interesante Comencemos narrándole de poco a poco Lo que hicimos Mi cumpleaños Obviamente llegamos Todo el mundo descansamos No, no descansamos Llegamos y de uno Nos fuimos a la piscina Estuvimos ahí con la gente que llegó No fue mucha La verdad solo llegamos Mis... O sea, fue mi familia Los dos Y un amigo que llegó Mi mamá Tu familia llegó Claro, estuvimos ese día en la playa En la noche A las 7 de la tarde No, pero... Estuvimos... Sí, sí, es cierto Pero llegaron más tardecito Sí, llegaron en el vuelo más tarde que nosotros Sí Eso fue el primer día Bueno, del tercero Ya fue la despedida de soltera Que esperamos ya todos Ya estábamos todos Decidimos rentar un yate Y hacer la despedida juntos O sea, no queríamos ser por separados Nada, hicimos los... Los dos hicimos juntos Y... Y sí, de ahí, bueno Nos fuimos... O sea, una noche anterior Salimos de la discoteca Y todos estábamos súper mal Por esa noche Porque en serio Creo que esa noche Fue casi que la despedida para todos ¡Muy! Menos para mi casa Menos para mí Porque yo no tomé esa noche Porque yo dije Mañana es el día que hay que tomar Entonces yo dije Esa noche no voy a tomar Voy a estar relajado Y pues no Pasé cuidando borrachos La noche de la discoteca Todos estábamos súper mal Hay un par de fotitos ahí Que ahorita se me ven en la mente Si hay Entonces ahí los voy a subir Y bueno Este... Entonces el siguiente día Que ya íbamos a hallarte Todos estábamos como Con un chucha aquí Pero de nada No podíamos Permitir aspirar Entonces esas voy a hacer El barco El barco Para... Para ir el mundo ¿Qué crees? ¿Qué estamos haciendo? Un video ¿En dónde? En la calle Ah... Sé que mucha gente Nos está viendo En México Y en Perú Chuchaqui Es cruda Es el día después del trago Para los que están ahí Ya Entonces estábamos como que Ya No dábamos más Y Ricardo estaba súper prendido Entonces todos éramos como Ya Por favor Para ir el mundo Y bueno En la despedida de solteros Salimos Y primero nos fuimos A hacer snorkel Entre... Esa fue Esa fue la tortura Para todos Porque yo Les hice parar Qué pena Ahorita se baja A hacer snorkel Y se bajaron Los que más Terminaron borrachos Fueron los que más se bajaron Corte comercial Y después de una pequeña llorada Que hago Pero estamos Ok No se lo molestó un poquito Pero era porque Bueno Eso no se cuenta Entonces Después del snorkel Viajamos un poco más A una playa Que es súper linda Allá en Que en Putacana Donde el mar O sea La distancia Entre el suelo Del mar A la superficie Es corta Entonces la idea Para acá Entonces la idea Era bajarnos Ahí pusimos música En el barco Y bajamos del bar Porque había un bar flotante Debe a tomar ahí Pasar un rato chévere Todos pegamos margaritas Sin alcohol Todos margaritas Sin alcohol Y yo Mi hermano Sebastiano Y un amigo Si tomábamos De ahí Todo el mundo Hasta mi papá Estaba como Una cruda Horrible Estaba No quité nada Entonces Pero la pasamos Súper chévere Y el problema De que si se divirtió Es que a mi me dio disolución Entonces yo llegamos Cuando ya llegamos Parecía que estaba hirviendo En fiebre Y ese día Nos fuimos a comer En la comida japonesa Ah bueno Para todo esto Todos los días Que les decía Que teníamos un itinerario Como era Ola inclusive Y todo Podíamos Reservar Cada día En un restaurante Diferente Entonces lo que hicimos Fue eso Reservar todos los días En un restaurante Diferente Había creo que japonesa Había Mexicana Fuimos japonesa Mexicana Fuimos al de carnes Pero estaba súper chévere Porque diferentes Actividades Para todos los días Entonces no fue algo Como que Ay que hacemos Y cosas así Sino Todo el tiempo Estuvimos haciendo Cosas interesantes Compartiendo Bueno esto también Porque Este no O sea no No habíamos Compartido tampoco Momentos entre familias Entonces era Como también La oportunidad Porque para todo Este viaje Creo que fue Uno de esos objetivos Que teníamos Como pareja Que un poco Nuestras familias Se conozcan Y sepan Y compartan Este Porque no No había Habido Una conexión De familia Que Y fue muy chévere Porque se desarrollaron Relaciones Que antes no Habían O sea mis papás Con tus abuelitos Mejores amigos Creo Pasamos como O sea no solo hablaron Se fueron a tomar juntos Se fueron de discotecas O sea Y Sebastián vive En Sebastián vive En Estados Unidos Mi hermano de Ecuador Pero Era la primera vez Que se conocían tanto Y Y pasamos súper chévere Con tu mami También pasamos Yo pude conectar Un poco mejor Con mi suegra Porque estuvimos en la piscina Me molestaba Tomábamos Le hice tomar un poco Porque mi suegra no toma Le hice tomar un poco Y entonces No Si pasamos Increíble Bueno Eso fue Y de ahí el jueves Este Las mañanas Decidimos pasar Cada uno Por separado Con su familia Y de ahí en la tarde Ya Los preparativos Ya para Casarnos Cada uno Y todo Y bueno El rato ya De la boda Ahora si van a ver El video Ahí está Puede que Para este ciego Tu prisma Hacia el remedio Basta conocer Las notas Que componen Tus arpegios Puede ser Que andarte cerca De mate De calor Si es que soy Un pajarito Simple pajarito Que se está Acercando Al sol Puede que Tus besos Me hagan Delirar Y suelen ser Tus labios El mejor lugar Para estar Para estar Para estar Para estar Para estar Música Arena, es el tiempo de ambos y de lo que nos depara el futuro Con esto simbolizamos nuestras vidas hasta el día de hoy Nuestras experiencias, nuestros valores, nuestras costumbres, nuestro noviazgo Y así formar la nueva familia que la haremos tú y yo Gracias por ver el video Ahora vamos a hacer la trenza Hace 11 años nos conocimos, hace 9 años nos ignoviamos Y el día de hoy vamos a marcar tres lazos importantes para nuestra vida Tú, yo y Dios Vela, el camino nos iluminará y en cualquiera de nuestros procesos y obstáculos que tengamos Sé que el amor será quien gane e ilumine siempre nuestras vidas Este simboliza el amor eterno y las nuevas vidas que nuestros ángeles nos entregarán Aunque existan piedras en el camino como esta agua, espero que sepamos fluir como ella igual Para lograr estar juntos Ricardo y Diana Ahora tienen frente a ustedes un viaje lleno de sorpresas, una vida entera En el camino pondrán encontrar de todo, eso es el matrimonio Desde momentos de gran felicidad a situaciones que pondrán a prueba sus fuerzas Pero si siempre son firmes en su amor, siempre podrán superarlos La tolerancia, el respeto, la paciencia, el cariño, la confianza, la capacidad de perdonar las faltas Pero sobre todo el amor, son los ingredientes imprescindibles de esa fórmula mágica y secreta Que les dará la felicidad eterna Yo, Sergio Lendorf, habiendo escuchado ninguna objeción a la materialización de esta bella unión Y habiendo escuchado de la pareja su promesa de amor en frente de familiares y amigos Y por igual, habiendo intercambiado símbolos físicos de esa promesa En lo personal, les deseo toda la felicidad que conlleva el matrimonio Representando al Hotel Occidental Punta Cana en este día 24 de enero del año 2019 En estos momentos, los declaro marido y mujer Señor Ricardo puede besar a su esposa Ok, como se ven, se están riendo porque ya nos casamos Y fue una muy linda experiencia Y en realidad cada uno saca sus conclusiones Pero esta boda fue simbólica, fue de los dos Vamos a ver la edición 2020 de esta boda Empezamos bien, ¿estás lista? Vea la una Dos Tres Dios es una parte importante en nuestras vidas, ya se van a dar cuenta Muy importante, pero nosotros decidimos casarnos y hacer una conexión los dos, básicamente Y para los que van a preguntar, ¿y esa boda sirvió legalmente? No No sirvió, pero fue más importante porque no sirvió ni legalmente ni ante la iglesia, sirvió entre nosotros Ajá, fue simbólica, pero para nosotros es la que sirve, la que cuenta De ahí, bueno, para terminar esta parte, este viernes, sábado y domingo fue como nuestra luna de miel No fue luna de miel, disculpa Pero bueno, así, en breve, o sea, no fue luna de miel, algo nos cayó mal el viernes que fuimos a comer porque Ricardo me hizo un detalle súper lindo Nos fuimos a comer en un restaurante ya solo los dos En el filo de la playa, con velas, solo para nosotros, langosta y todo La experiencia estuvo chévere Nos intoxicamos Acá, entonces ya llegamos el domingo hecho miel, pues, y todos nos queríamos morir O sea, solo les voy a resumir con una cosa Cuando viajábamos Panamarquito Viene Estaba llorando Y yo también El dolor que teníamos en el estómago Teníamos un dolor, pero horrible, 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 horrible Pero bueno, ya, obviando ese tema, creo que pasamos increíble De ahí, como el mes, nos casamos ya por el civil Pero solo como que fuimos a firmar Y listo Fue febrero, firmamos Solo una mañana fue como que vamos a firmar porque tenemos que hacer ya este trámite Porque básicamente era un trámite para nosotros como que ir, coger y firmar y ya Y de hecho fue un trámite para la iglesia Para hacer la segunda boda Entonces ya vamos en la segunda boda Donde es el civil Ya, ajá Y el eclesiástico lo hicimos un 16 de marzo Y a ese invitamos a mucha gente Invitamos a las personas más cercanas e importantes en nuestras vidas Sí, o sea, ahí sí hubo más gente Pero como me dice, eso de votar la Casa Florentana Básicamente fue nuestra boda simbólica para nosotros Y este fue más un proceso de, literal El momento de la iglesia Y el momento con Dios Y ya, porque solo fue la boda Es que esa era nuestra idea Porque cuando nosotros nos casamos por la iglesia Nosotros tuvimos una preparación eclesiástica No sé si está bien dicho No me julguen Pero tuvimos una preparación para saber lo que significaba la boda ante Dios ¿Qué significaba cada una de las simbologías? ¿Ante la vida? ¿Qué era? El curso prematrimonial ¿El curso prematrimonial? De hecho, siempre lo digo Pero yo me lo recomiendo El curso de la Dolorosa es increíble O sea, es una de las cosas que les recomiendo a todos Es increíble, es hermosa Tiene la información justa, precisa y listo O sea, me parece increíble Y el 80% de lo que traen en ese curso No tiene nada que ver con adoctrinación católica Ajá Nada Una clase Una sola clase Era adoctrinación católica De ahí lo otro Era cómo manejar la economía Sexo en el matrimonio Los hijos La familia externa Bueno, hay un montón de temas súper chavos Y testimonios Testimonios y todo Entonces, después de eso O sea, para nosotros El matrimonio de la iglesia Era literalmente eso Conectarnos con Dios Y si la gente quería estar presente En nuestra conexión con Dios Chévere Por eso creo que hasta ni siquiera Ni siquiera anunciamos Dónde iba a ser El almuerzo que hicimos luego No, o sea, en realidad El almuerzo ya fue como que Fue un detalle Pero fue eso Y ya Y ahí se terminó Y nosotros decidimos Irnos a nuestra casa Como a pasar un momento Con nuestros amigos Y ya Eso fue todo Eso no todo lo hicimos En el matrimonio católico Porque fue la ceremonia Literalmente Lo importante fue la ceremonia A ver, ¿cómo se organiza Una boda Destino? O sea, para irte afuera No es caro Créanme No necesita un wedding planner No El hotel les da El wedding planner Es en serio Es Creo que Hicimos presupuestos Y de hecho Nos salía A nosotros Nos salía un poco más económico Hacer boda destino Que hacer una boda Para todo el mundo Y tirar la casa Por ahorita Entonces a ver Nos pasamos lo increíble Nos pasamos lo increíble Pero yo Me voy a clases Ya Y me olvidé Como siempre Si llegaste a este punto Yo soy Ricardo Tú eres Diana Tú eres Ricardo Y soy Ricardo Y por allá está Tiago Y si llegaste a este punto No te olvides de comentar Este video Diciendo lo que te gusta No te gusta Mandar unos mensajes por internos Ay, gracias a todas las personas Que nos están escribiendo Dándonos tanto cariño Por el bebé Por nosotros Por la organización Que tenemos familiar Créanme Que nos ha costado mucho Pero Créanme Que ha valido la pena Creo que Manejamos unas cosas Tan increíbles Como pareja Y me encanta Denle like Suscríbanse A todas nuestras redes En nuestro canal En YouTube Y muchas gracias Por todo esto Chao